2-8-6, London mi apuesta de hoy Gaethje, no me dejaron apostar por Usman, o no sé si apostar por Usman o Leon, todavía no he decidido eso, todo mi dinero está en Gaethje right now, right now, si Gaethje gana después puedo avanzar a la siguiente pelea próximo UFC, acá en Miami yo, iré iré y grabaré eso, la persona que está detrás de esa cámara, todavía no tiene tickets 50 comments y te unes a la aventura, es lo más justo ve, dame la mano vas a apostar algo lanzas algo no mentira, no lanzas me salí del mundo de las apuestas quedate afuera llegamos tarde por este hombre round 2 yo estaba calentando mis puños a cual le vas poniendo? le damos al otro le damos al otro te están partiendo calma, calma no, no, no le dolió 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 ay, no sé me cago en la madre no, esto está en los jueces que la vi que es el workflow no, pero como que no hay nadie no siento que hay un ganador claro este round sin duda que fue este cabrón dale rompelo eso es que si lo tumbas es que si lo tumbas túmbalo bien puede ser que gane puede ser que gane al comienzo pensé que había perdido pero tengo esperanza ya gané mi primera apuesta gaichi ya me está dejando apostar Usman o Leon Leon la última vez que estuvimos acá yo aposté por Usman estábamos sentados ahí y de la nada un minuto un minuto un minuto y gano mi dinero no me gusta apostar en contra de Usman no me gusta no sé la última vez aposté por Usman porque pensé que iba a ganar y terminó perdiendo no las va a perder todas no las voy a perder todas entonces como que ahorita pienso que Usman va a ganar pero fuck yo hablo que pagué mejor como que apostar por Usman no me daba tanto dinero ahorita que aposté por Leon me da más dinero pero es más es más riesgoso todo un pedo pero ojá tenemos ya Nacho que tal están? te veo mandándoles quiero ver cómo está el apoyo a Leon vi mucha gente gritando por Usman no quiero ser el único en contra no quiero ser el único en contra que salga este hombre Mario Mario cuando salga lanza unos aplausos cuando veas al negro ese ahí un aplauso hay gente 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 vamos hay esperanza hay esperanza le empecé esos aplausos calma calma ahorita se viene listo ahorita venimos nosotros ahorita venimos nosotros me odio yo tampoco el Javier de los Nachos pero la tuve tuve la de pasar le bajas a Usman Riemann le bajas al otro al que ganó es que yo nunca he sido fan de Usman me odio pero yo le apache a un buen porque se suponía que iba a ganar le doy le doy le doy le doy le doy le doy primer round yo creo que le doy le doy le doy no pero yo quiero que esta mirada se acabe que como que no vaya difícil le doy le doy le doy me estará perdiendo bro no no ay esa es la patada esa es la patada la puta como esta mujo de bátalo oye esta cansado esta cansada este un minuto no puede mas dale di piernas o sea como esta mierda quien tu dice 48-46 y 47-47 con un ganador por un gran inocente y y ¡Vamos! 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 apuestas a una primero dependiendo como salga el resultado vas para la otra ¡Perfecto! ya empieza una buena racha ya empieza una buena racha tú, te estoy viendo a ti a los ojos, no a la cámara te espero en el próximo video es acá en Miami yo voy a ir la gente espera una respuesta de ti ya hicimos un trato 50 comentarios y estás ahí al lado mío mismo ticket misma cantidad de dinero que costó comenten esta verga lancen 10 comentarios eso no cuenta lancen 10 comentarios cada uno para que estén feliz conmigo no, eso no cuenta UFC, Leon vamos Kobe next ahí sí le voy a Kobe 8 de abril volvemos UFC Miami Let's go baby va ahí ok